Beneficios de tener una mascota en casa. Hola, qué grato volvernos a reunirnos aquí en su canal SoSalud, un canal súper interesante, donde aprenderemos semana a semana muchas cosas sobre animales, datos que no conocíamos y que realmente marcan la diferencia en nuestra apreciación hacia ese extenso mundo. Esta semana estaremos conversando sobre un tema por demás interesante, los beneficios que trae tener una mascota en casa. No importa si se trata de un gigante San Bernardo, un gatito u otro animalito, está demostrado que tenerlos cerca los hace fuente de mucho amor y beneficios, que discutiremos y desarrollaremos en este video de hoy. Nada se compara con la alegría de volver a casa y encontrar un compañero leal. El amor incondicional de una mascota puede brindar más que compañía. Las mascotas también pueden disminuir el estrés, mejorar la salud del corazón e incluso ayudar a los niños con sus habilidades emocionales y sociales. Punto número uno, constante actividad. Cuidar de mascotas puede ser un trabajo difícil, pero también mejora tu salud cardiovascular. Ya sea que los lleves a caminar un rato o a pasear y saltar al parque, es indudable que tendrás que moverte y mucho. No solo en la actividad de juego, sino en realizar la atención diaria de alimentarle, bañarle y andar merodeando por la casa. Punto número dos, alivio del estrés. Se ha demostrado por numerosos estudios que la interacción con mascotas es sumamente positiva y trae múltiples beneficios entre ellos, disminuye los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés y disminuye la presión arterial. Muchos estudios han sido dirigidos a trabajadores específicamente, a través de encuestas, donde se refleja que dos de cada tres empleados dicen que el trabajo le produce un nivel muy alto de estrés, que alivian una vez que van a casa e interactúan con sus mascotas. Punto número tres, la mejor compañía. Las mascotas aportan grandes beneficios psicológicos, como aliviar la sensación de soledad y estrés, especialmente a las personas mayores y a las que sufren depresión. Podrán estar acompañados en todo momento, pueden tener conversaciones y además se sentirán rodeados de cariño. El cariño y fidelidad que proporciona una mascota en casa es algo que se aprecia a cualquier edad, pero que posiblemente incrementa su importancia conforme vamos envejeciendo. Para las personas mayores de 60 años, un animal en casa puede resultar un compañero que les ofrezca cariño incondicional. Mitigue la sensación de soledad y active sus relaciones sociales. Lógicamente, incorporar una mascota a tu vida debe ser una elección del propio interesado, algo que se haga por gusto y con conocimiento de las consecuencias y responsabilidades que implica. Porque una mascota no es un juguete de usar y tirar, sino un ser vivo cuyos derechos y necesidades deben ser tenidos en cuenta. Si te gusta el video no olvides darle like, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido y compartir en tus redes sociales. Punto número cuatro, humor garantizado. La compañía de una mascota hace nuestros días más agradables. No solo porque si estás de mal humor, se puede aparecer con esa pelota que tanto le gusta correr para que se la tires, sino porque son una grandiosa compañía, un amigo de cuatro patas o de dos. ¿Alguien puede decir que no le habla a su mascota como si fuera un niño? Hazlo de seguro, te divertirás haciéndolo, nunca faltarán las risas con tus mascotas. Ellos siempre se las ingenian para hacernos sonreír con sus juegos y pequeñas travesuras, aprender a disfrutar de ellas y a ser feliz. Punto número cinco, aprendizaje de la responsabilidad. Según el estudio de la Fundación Affinity sobre el vínculo entre los animales y las personas, los primeros conceptos que asocia la mayoría de los niños cuando les preguntan por la relación con su perro o gato son cuidar, alimentar y jugar. Estos son los valores de responsabilidad que los animales de compañía transmiten a los pequeños. A medida que los niños van creciendo, pueden ayudar en las diferentes tareas del cuidado del animal. Podemos adaptar las responsabilidades de los niños en función de su edad. Los más pequeños pueden encargarse a diario de que los animales tengan agua limpia, darle su comida, cepillarlos y lavarlos y los mayores de darles paseos y asumir otras responsabilidades de mayor importancia. Punto número seis, activación de la vida social. Con frecuencia, salir a pasear a la mascota es la excusa para conocer gente. En los parques se forman grupos de dueños de mascotas que coinciden allí. Hay desconocidos que se acercan a acariciar a un cachorro o surgen conversaciones sobre anécdotas o el cuidado de sus mascotas. Punto número siete, aumenta tu autoestima. Los dueños de mascotas tienen más probabilidad de tener una mayor autoestima, según concluyeron los científicos de las universidades de Miami y St. Louis. Se ha observado también que niños y niñas, con alguna dificultad de que leen en voz alta delante de su mascota, refuerzan su seguridad y confianza en sí mismos, ya que las mascotas no se van a reír de cómo lo hacen o si se equivocan. Punto número ocho, salud integral. Los animales pueden servir como fuente de consuelo y apoyo. Los perros de terapia son especialmente buenos en esto. A veces, los llevan a hospitales y casa para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad de los pacientes. Los perros, por ejemplo, están muy presentes. Si alguien está luchando con algo, saben cómo sentarse y ser amorosos, prestan atención y se centra en la persona todo el tiempo. Hay estudios científicos de médicos que trabajan con personas que tienen cáncer y enfermedades terminales. Y reafirman que interactuar con las mascotas les enseña sobre la plena conciencia para ayudar a disminuir el estrés y controlar el dolor. Punto número nueve, adiós depresión. Una mascota no soluciona las dificultades personales, familiares o emocionales que pueden afectarnos, ni mucho menos sustituye las pérdidas que hayamos podido tener en la vida. Pero sí ayuda a superar ciertas dificultades vitales y aliviar muchos malos momentos. Las personas deprimidas no sienten el deseo de relacionarse. Cuando una persona mantiene un vínculo con una mascota, tiene un motivo para levantarse de la cama. Quizá no tenga ganas de hacer nada, pero sabe que debe darle de comer y en el caso de los perros, por ejemplo, sacarle a la calle. Es frecuente que la persona deprimida no se desahogue con nadie, pero quizá si se siente capaz de hablarle a su mascota. Punto número diez, sentido de la felicidad. Tener a tu mejor compañero a tu lado te hace feliz sin darte cuenta. Solo con ver a tus mascotas tu cuerpo libera serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. Las vemos, las acariciamos, nos siguen a todos lados y hasta las hablamos. Desprenden un amor incondicional que hace que nos sintamos queridos y acompañados en todo momento. Por eso son una fuente de alegría, especialmente para personas solitarias o mayores. No olvidemos que, aunque una mascota nos haga compañía o haga que nos sintamos mejor, es una gran responsabilidad. Por eso es importante crear una rutina acorde a la nuestra. Tener una mascota nos ayudará a gestionar mejor el tiempo y sobre todo a ser más responsables. No lo olvides, tu mascota necesita un horario para comer, para pasear y también para estar contigo. Hemos llegado al final de este hermoso video. Sobre los beneficios de tener una mascota en casa. Deja tus comentarios debajo del video, recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dale like y compartir en tus redes sociales, eso nos alienta muchísimo en seguir creando nuevo contenido. Si lo deseas, puedes visitar la página web de ZooSalud, donde encontrarás consejos, tips y mucha información. Te esperamos pronto, aquí en tu canal ZooSalud.